...diluir el tema, diciendo que todo el mundo está embarrado cuando dicen que el Congreso Nacional aprobó eso. El Congreso Nacional aprueba solamente cuando hay un contrato que va para otro periodo presidencial. Lo hace solo para efecto de señalar si conviene o no, pero no para investigar cómo se adjudicó. Ahí está mal el COEP. Está culpando al Congreso Nacional irresponsablemente. Pero el Congreso aprueba o imprueba estos contratos. Sí, pero lo hace solamente en función de su pertinencia, no si están bien o mal legalmente. No investiga el fondo, en otro caso. Sí, no investiga el fondo. Ni sospecha. Pero es una forma como de diluir todos los responsables.